Hola gente, aquí estamos conduciendo un coche de carreras desde las alturas, espero que no me dé vértigo, este juego es el New Rally X, un juego estilo Pac-Man pero con coches contaminando el medio ambiente, que se llama medio ambiente porque el otro medio ya está destruido. Pues bien, este juego también tiene truco, si ponéis el modo servicio, que es la tecla F2 en el MAME, dejáis pulsado el disparo y hacéis arriba dos veces, abajo siete veces, derecha una vez e izquierda seis veces, os aparece este mensaje secreto. Nampo LT de 1980, y eso es todo, el truco no da para más, el que programó esto pudo haber puesto un anuncio o algo, pero prefirió ser corporativo y poner el de su empresa. Suscribíos, nos vemos, adiós.